Señor, lo busca el señor Rivas. ¿Rivas? Ernesto, ¿podemos hablar? ¿Qué haces aquí, imbécil? Lo que le estás haciendo a Vanessa es injusto. Lo que me faltaba. Que la manta de mi esposa la venga a defender. Vanessa no necesita a quien la defienda. ¿Qué es lo que quieres? Decirte de frente que entre Vanessa y yo no hay nada. ¿Piensas que te va a creer? Bueno, pues claro. Para ti lo más fácil es echarle la culpa a ella como si tú nunca te hubieras equivocado. No me provoques. Mira, si te quieres desquitar con alguien que sea conmigo, pero a ella la vas a dejar en paz.